...que si quieren vengan, que los invitamos, pero que no sean groseros, que es la segunda vez que se les hace todo el trámite, se observan todos los pasos que ellos piden, llega la fecha y no definen absolutamente nada y después nos mandan eso a la policía. ¿Por qué no le mandan a la policía entonces a los políticos? ¿Por qué no le mandan a la policía a una cantidad de gente? No la mandan a nosotros, hermano. Entonces, es lo mismo que en los barrios. Cuando llega la moto y llega el camión, mientras están raqueteando en la esquina marihuaneros, canábicos, que no se meten con nadie, en la otra esquina están robando, violando, desvanejando, porque atienden un problema que no es problema, parce. Esa es la realidad. Entonces, repito, como no se trata de ariscar con las personas, tengan uniforme o no, vamos a observar todo el respeto. Primera regla de juego. Mire, parce, vamos a estar aquí en este lado, no vamos a molestar de ese árbol y allá para nadie, parce. Cero, mientras llega más gente a ver qué se define. Nos han pedido que no nos trabemos, eso ya es un imposible, hermano. Pero lo vamos a hacer con toda la decencia también. Y hay un acuerdo, listo, el acuerdo con ellos no puede ser ese, porque ellos no... Pero sí se lo planteamos y no nos salimos de ahí. De esta rotonda, de aquí hasta allá y hasta esos árboles no nos vamos a pasar. Mientras llega más gente y llega la secretaría a ver qué nos defiende. No resistamos, parce. Esto es una cuestión de resistencia. Pura resistencia. ¡A la vuelta, la vuelta, abandos! ¡A la vuelta, la vuelta, abandos! ¡A la vuelta, abandos! ¡A la vuelta, abandos! ¡A la vuelta, abandos! ¡A la vuelta, abandos!